530 días después de que hicimos el primer debate denunciando los abusos, las irregularidades, las fallas de Electricaribe. Hoy la intervención que tanto veníamos exigiendo, hoy la voz de los costeños ha sido escuchada. Ahora el camino es que esa intervención sea con fines liquidatorios y que llegue uno o varios operadores que cumplan con el servicio de energía. Yo estoy invitando formalmente a EPM, pero esta es una lucha que hemos venido dando y que hasta que tengamos un operador digno con calidades en la prestación del servicio, no vamos a parar.